Conozco un equipo, un equipo que cada día juega una final, que no deja a ningún jugador sin jugar, un equipo para el que los descansos son minutos perdidos, que no se deja la piel porque la entregó entera el primer día en la que se puso la camiseta, un equipo que conoce la derrota, que ha vivido días en los que las condiciones ganan a las ganas, pero para el que aún así no existe la posibilidad de imaginar la palabra abandono, un equipo que guarda cada jornada grabada en la retina, inevitablemente, un equipo que empezó a jugar sin afición ni reservas, Conozco un equipo, el equipo más valiente del mundo, el equipo de Proactiva Open Arms.